La primera experiencia mía con divulgación de actividades que tenían que ver con ciencia y conservación fue cuando tenía 16 años y fue un poco vergonzosa porque yo estaba muy interesado en el asunto de la deforestación, que era la moda en aquella época. Entonces, en mi colegio, en mi escuela secundaria, formamos un grupo que consiguió que el Instituto de Costarización y Electricidad nos regalara 500 árboles para ir a reforestar la región de Escazú, que era donde estaba mi colegio. Y entonces a mí se me ocurrió que eso había que darle divulgación, así que me fui al teléfono. En aquella época, pre-internet, pues era el teléfono público que había en el colegio para todos los mil estudiantes. Y llamé a Canal 7, a las noticias de Canal 7, y les dije que el sábado iba a haber un grupo de estudiantes de colegio sembrando árboles en Escazú. Y les pareció muy interesante, me pidieron los datos, me dijeron que iban a asignar a un periodista y cuando ya iba a colgar, le dije yo muchas gracias. Y la secretaria que me había contestado en la televisora me dijo, con mucho gusto, señorita. Ahí aprendí yo que estaba un poco atrasado en cambiar de voz, pero por otra parte fue positivo porque pensaron que los había llamado alguna profesora del colegio y no un alumno, así que fueron. Y esa fue la primera exitosa experiencia que yo espero que haya inspirado a muchos otros estudiantes a ir a sembrar. Posteriormente, cuando empecé a trabajar en la Universidad de Costa Rica, antes de que la UNED me ofreciera pagarme más y me viniera para acá, tenía un trabajo en una revista científica que publicaba trabajos especializados en biología tropical y uno de los compañeros de la revista me decía, le llevé la revista a mi papá, revista de biología tropical. Mi papá pues era, dice, profesor, pensionado y está muy decepcionado porque dice que la revista no tiene fotos de animalitos, ¿dónde están los animalitos? Si es de biología tropical, ¿dónde están? Son puras ecuaciones matemáticas y eso no tiene ningún interés para el público general. Y bueno, no era la idea, es una revista de científicos para científicos. Pero surgió ahí la idea de comenzar una serie en el periódico de la universidad, en el Semanario Universidad, que no imaginen ustedes que era en aquella época un periódico local o interno, era un periódico de circulación nacional, que tenía una sección científica que se llamaba Crisol. Entonces, el acuerdo que hicimos fue que a partir de allí, cada mes yo iba a elegir un artículo científico y lo iba a reescribir en un formato que pudiera comprender cualquier persona y le íbamos a arreglar agregándole esas fotos de animalitos y plantas y paisajes y cosas submarinas que hacían falta. Y fue muy exitosa, pensaba yo, hasta que un día comentando con la secretaria que estaba urgido por terminar un trabajo, me dijo, ¿por qué se preocupa tanto? Vea, yo compro ese periódico y donde yo veo que dice suplemento científico, me salto hasta la sección siguiente, porque la palabra ciencia a mí me asusta. Fue otra gran lección, no hay que ponerle ciencia al nombre del blog o lo que sea que tiene. Luego vino una experiencia tal vez más interesante en el sentido de que me mostró cómo se trabajaba a otro nivel. Como digo, todas estas historias mías son de la época antes del internet y la BBC de Londres estaba planeando hacer una serie que se llamaba Las Pruebas de la Vida, The Trials of Life. Y en esa época, no habiendo otros medios, lo que hacía la BBC era que si pensaban ir a grabar a un país X, como un lejano y exótico país tropical como Costa Rica, era mandar una carta a la Embajada de Costa Rica en Londres y decirles, estimados señores, la BBC quiere ir a grabar algo allá, quisiéramos que nos ponga en contacto con algún naturalista, decían ellos en aquella época, algún naturalista local. Y tenía que ser una persona pues muy responsable, muy conocida, muy prestigiosa y entonces pues obviamente no me lo mandaron a mí, se lo mandaron a un profesor mío que me dijo, mira Julián, aquí que la BBC quiere venir a filmar algo de insectos tropicales y yo lo que trabajo son arañas. Entonces, pues aunque muchos periodistas los ponen en el mismo grupo, pues no son la misma cosa. ¿Por qué no les proponemos que trabajen con lo que estás haciendo la tesis? Yo estaba haciendo mi tesis tratando de resolver un problema que Darwin dejó pendiente. Cuando Darwin estaba joven, ustedes saben que le dio la vuelta al mundo en un barco y que se mareaba mucho y que no le gustaba la arena, entonces él apenas se bajaba a la playa, cogía bosque adentro y le decía, miren, vayan al otro lado del continente y nos vemos en siete meses del otro lado. Así funcionaba él. Y un día estando con mucha sed en Brasil, me hace señales cuando se me está acabando los no sé cuántos minutos que tengo, perdón por no preguntar, le dio sed, estaba cerca un naranjal, así que pensó, bueno, voy a meterme al naranjal y me voy a comer unas naranjas. Cogió su naranja, se la empezó a comer y de pronto vio dos mariposas pasar al frente sonando. Y su cerebro darwiniano pues de inmediato dijo, los grillos suenan, pero las mariposas no. Algo raro está pasando aquí. En realidad él no fue el primero, resulta que como 20 años antes un científico alemán financiado por el zar de Rusia ya había dicho que en Brasil, en la isla de Santa Catarina, había unas mariposas que sonaban más fuerte que los grillos y que competían con las chicharras nuestras, las cícadas de ustedes en el sonido. Así que yo estaba trabajando eso y pues tuve la suerte de que la persona que venía a grabar y a presentar el programa era Sir David Attenborough, que pues todos ustedes conocen, ¿verdad? Me tocó trabajar con él y darme cuenta que no era un ser pedante o frío o alejado como yo creía era un señor. En aquella época él tenía como la edad que tengo yo ahora, muy tranquilo, muy amable, con una sonrisa muy dulce, con mucha paciencia y estuvimos trabajando, filmando el cortejo de las mariposas tropicales. Ese fue como el inicio de trabajar con gente de ese nivel, ver los equipos que ellos traían, esas cámaras, esas grúas que tenían para mover la cámara dentro del bosque, estamos hablando hace más de 30 años, eran cosas que yo jamás había visto acá en Costa Rica. Pasaron los años y yo siempre he mantenido una relación con ellos, periódicamente me escriben para pedirme asesoría en alguna producción, ya no tanto en Mariposas, sino en otro grupo que yo trabajo, porque siempre, por casualidades de la vida, he acabado estudiando cosas muy raras. A ver, los gusanos, ¿cómo se reproducen los gusanos? Alguien que diga. Con huevos. Sí, los gusanos ponen huevos, verdad, es lo natural. Pues resulta que en Coronado, donde vive Rosita, que andaba por ahí, no sé qué se me hizo, aquí muy cerca de la Universidad de Costa Rica y de la UNED, vive un gusano que no pone huevos. Es un gusano que pare a sus crías igual que un mamífero. De hecho, es muy gracioso porque el gusanito bebé al inicio sale pues un poco maltratado, un poco inconsciente y poco a poco se despierta y finalmente él termina caminando y sale, termina de salir ayudándose con las patitas para nacer. Y no sólo eso es extraordinario, sino que ese gusano que se llama Onicóforus, que es el tema que yo he centrado en mi vida científica por muchos años, es no sólo el único en el mundo que hace eso, sino que tiene placenta, es el único invertebrado del planeta que tiene una placenta como un mamífero. Todo esto es extraordinario, es extraordinaria la forma en que se alimenta, porque en una fracción de segundo fabrica una red y en esa red captura sus presas. Y para que se hagan una idea, cuando yo empecé a filmarlo con cámaras que tomaban 24 cuadros por segundo, que es el estándar o era hasta hace poco, en un cuadro yo veía que el animal se preparaba para atacar la presa y en el siguiente fotograma ya había hecho la red y ya la había capturado. Entonces, era imposible saber cómo fabricaba la red por esa razón. Entonces, trabajar con eso fue interesante porque la siguiente vez que la BBC me escribió para preguntarme si había algún tema que podían venir a filmar a Costa Rica, yo les dije, bueno, hay un gusano que yo estoy estudiando y que fabrica una red y nadie en el mundo sabe cómo la hace, porque la hace a tal velocidad que no se puede filmar. Y me dijeron, bueno, otra casualidad, mi vida han sido, supongo que todas son así, casualidades. Me dijeron, bueno, resulta que los japoneses fabricaron una cámara que puede filmar a cientos de cuadros por segundo con poca luz, porque cualquier cámara hoy día de esas de 50 mil, 100 mil dólares que hay especiales para filmar en cámara lenta, puede filmar muy bien si uno le pone mucha luz. Pero esta era una cámara única en el mundo, de hecho era una caja de lata ahí con aparatos adentro que se veía hecha a mano, que podía filmar a alta velocidad con poca luz. ¿Por qué con poca luz? Porque este gusano mío, entre las muchas cosas extrañas que tiene, está que el sol lo mata, solamente sale de noche y cuando ve luz se paraliza. Entonces, había que filmarlo con muy poca luz para que no se asustara y pudiera hacerlo. Y gracias a esta filmación logramos resolver pues 150 años de preguntas de cómo hacía la red. Entonces, yo descubrí que él, en la filmación lo vimos, tiene bajo la garganta, saca dos pequeños cañoncitos que generan dos hilos, que en el inicio son fluidos y luego se solidifican, y que de alguna manera él los mueve de tal forma que teje la red y la red cae ya tejida sobre la presa. Yo supuse, yo lo publiqué así con mis estudiantes y compañeros, que lo hacía moviendo unos músculos, para que vean cómo es uno de ignorante. Al tiempo que salió el artículo en la revista Nature, viene un estudiante, un chileno que estaba trabajando en Harvard y me dice, mire don Julián, usted es biólogo, ¿verdad? Y usted dijo que ese gusano teje la red moviendo muscularmente unos cañones que tiene, pero yo no sé si usted sabía que ningún músculo se puede mover a esa velocidad. Y claro, yo me acordé porque me costó pasar el curso de fisiología. Es cierto, era imposible, ese no era el mecanismo. Entonces, esa es mi experiencia trabajando en divulgación. La hemos aprovechado para resolver problemas científicos, que no teníamos nosotros el equipo, pero obviamente la BBC, la National Geographic, que nosotros con que hemos trabajado, sí tienen los equipos para hacerlo. Nos ha servido un poco para ver que en realidad es el racismo que uno supone que hay cuando ve Discovery Channel. A mí me molesta mucho, pero esos proyectos como los de ustedes son tan importantes. Si yo fuera un niño en África o en América Latina, que veo Discovery Channel para saber qué es la ciencia, yo voy a concluir que la ciencia es algo que hacen hombres rubios. Casi no vemos mujeres, no vemos negros, no vemos chinos, no vemos latinos, mínimo. Y yo siempre pensé, bueno, debe ser que son muy racistas, pero por lo menos a mí no me han tratado mal, me han tomado en cuenta, pero yo pienso que nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias redes, nuestros propios mecanismos. Y hoy día ya no necesitamos de la BBC, ya no necesitamos la National Geographic. Nosotros podemos hacer trabajos igual de buenos y dar a conocer la labor de nuestros científicos. Yo en eso valoro mucho esta actividad, porque la idea es esa. Nosotros tenemos nuestros propios intereses, a ellos nuestros temas no les interesan tanto, que lo hagamos nosotros. Y gracias por venirnos a apoyar. Gracias.